Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro vídeo en el canal, miren qué lindo auricular de The Red Dragon, el Pandora, así que vamos. Bueno gente, vamos a abrir la caja de Pandora, que juego de palabras fácil mío, ¿no? Gente, Pandora, y van a ver próximamente, también les voy a traer el Pandora 2, porque hay otro hermanito de este, o primo, o pariente por ahí, de la marca Red Dragon, por supuesto, con RGB para más placer. Así que gente, nada, les traje este lindo auricular, que les vamos a hacer un review, un unboxing, y lo vamos a probar todo un poquito, antes de que ustedes lo compren, así ya pueden y corren con ventaja. Gente, los invito, vamos. Bueno gente, H350 RGB Pandora, este es el que vendría a ser, yo le voy a poner, Pandora 1, le voy a poner Pandora 1, porque el otro es Pandora 2, y no sé, hay otra versión que es Pandora 2, así que a este le voy a poner Pandora 1. Pandora 2, o simplemente nada, así, ahí estamos. Bueno gente, a ver que Skyco nos tocó de Red Dragon, uh, la tengo. Bueno gente, por ahí, Manuelcito, Full Color, como nos tiene acostumbrado siempre Red Dragon, muchas gracias por la calidad. Y tenemos auricular, vamos a sacar también el mic, la llavecita, todo perfecto, listo, sacamos todo lo que no nos sirve por ahí. Bueno gente, la verdad que lo veo muy, muy igualito a su hermano, mayor o menor, como ustedes quieran, al Pandora 2, salvo que este, en vez de tener los jacks de 3,5, es solo USB, que tienen la ficha enchapada en oro. Como la ven, ya me la saco encima, así lo conectamos gente, si quieren, ahí está, así ven la iluminación de esta belleza. Gente, igual les digo que lo veo idéntico al otro, eh. Equipado con diafragmas de 50 milímetros, sonido definido y graves excelentes para este Pandora. Micrófono flexible desmontable, si, tiene una estructura cuadrada y en unas puntas tiene ese, ese cosito, ¿lo ven? Esa puntita, ese tetón, bueno, ese tetón lo ponen en esta casita y ahí no van a tener problema, eh, es todo lo que tienen que hacer para que conecten su micrófono flexible completamente de 4 milímetros por acá, con filtro antipop y esperen que lo sacamos para que lo vean por dentro. Gente, tiene esa travita, simplemente para que no se salga este filtrito, tienen que hacer mucho para poder sacarlo, eh. Así que ese es el filtrito antipop y el, el, el micrófono flexible de 4 milímetros. Gente, carcasa de plástico, toda de plástico, altamente resistente, nos dice la gente de Red Rango, me voy a sacar esto para que no se golpee y poder manipularlo. Pero yo les digo que lo veo de muy buena calidad, me gusta, al igual que su hermano, este movimiento lo hace muy, muy cómodo, si bien no tiene prácticamente movimientos laterales. Gente, les cuento que acá tenemos una diadema de acero corriendo por el plástico con los clips bien marcados, eh, está muy bueno. Bueno, right, left, en su dibujo y después acolchonade de cuerito, todo por ahí, nada, una preciosura. De este lado también tiene cuerina perforada con una rejilla de metal, esa es toda la descripción. ¿Ven el micro perforado que tiene la copa? Bueno, eh, es de Memory Phone, la verdad que recubiertas, muy, muy, muy lindo, cuerina cosida, ya les digo que hace, al igual que su hermano, que ya lo, vayan a ver el video si no lo subí, guarda cables flexibles, está muy, me quedo, que están muy bien construidos, la verdad que me gustan muchísimo. Y iluminación RGB, por supuesto, eh, que podemos activar o desactivar desde la copa y fíjense que fácil, simplemente con tocar la llavecita, ahí está, eh, la apagan, prenden y cambian un solo efecto de iluminación, ahí está. Es todo lo que tenemos, que hasta parece que le subiera el tono, pero bueno, no sé, no, no describe Red Dragon el tema de la iluminación, simplemente nos dice que sí se puede, eh, apagar y prender. El cable nos dice que es robusto, bueno, mallado y con filtros anti-interferencias, la verdad que sí, está hecho una preciosura este cablecito, nos guarda cables también, la ficha está linda, se puede subir y bajar el volumen y también mutear el mic, desde luego tiene el drag, el, la verdad, el, gente, el diseño, la palabra Red Dragon en la ficha. Eh, bueno, desde ahí, por supuesto, tenemos el control y todo. Eh, bueno, gente, les voy a contar un poquito de las características de este, a diferencia del otro, es 7.1 virtual, el otro Pandora es en estéreo. Circumaural, nos significa que nuestras orejas van a ingresar y van a quedar completamente rodeadas en las copas. Eh, bueno, material de diarima, como les dije hoy, es todo plástico, acá es material muy flexible y tenemos acero en el medio. Eh, gente, respuesta de 20 a 20 kiloherzios, una impedancia de 24 ohms, eh, diámetro de defragma, como les conté hoy, 50 milímetros con imanes de neodinio, sensibilidad 96 decibeles, por supuesto, eh, relay retrominación, no se puede cambiar más, el cable, nos dice la gente de Red Dragon, que es hasta 2 metros, y la filtra, la ficha, como les conté hoy, es enchapada en oro. Bueno, peso de este bichito, 360 gramos, muy livianito, está muy lindo, posee software que lo vamos a ver, y después les cuento un poquito del mic, quieren impedancia 2.2K en ohms, sensibilidad 42 decibeles, y el tipo de captación del bichito este, omnidireccional. Por supuesto, y como lo están viendo ahí, tiene una ficha de 3.5 milímetros, un jack, eh, así que gente, vamos a conectar a la PC, vamos a probar el mic, y vamos a ver qué tal suena esta belleza de Red Dragon. Bueno gente, ahí tenemos, espere, espere, porque se va a hacer un lío bárbaro, ahí está. Gente, micrófono HyperX Quadcast, vamos a apagar el Red Dragon, y vamos a apagar acá. Ahora sí, micrófono del Pandora, sí o sí, está saliendo el audio por acá, no lo he escuchado, eh, pero muy bien, eh. El audio me encanta, ahora les voy a contar un poquito, por si no vieron el otro video de su hermano mayor, o primo, qué sé yo. Les voy a contar que, también de las características de este, porque si no, van a quedar enlazados los videos. Bueno gente, y aproveché para hablar un poquito, esta es la prueba del audio del micrófono de esta, de esta linda preciosura. Bueno gente, en conclusiones generales, no vimos el software todavía, eso no vamos a ver, seguramente el sonido va a mejorar bastante. Bueno, bueno, no le da mejor calidad al auricular, pero bueno, va a mejorar el 7.1, un poquito, algo más lindo se va a escuchar. Gente, a diferencia de su otro hermano, suena mucho más fuerte, el USB se ve que le da más potencia, porque se ve que estos son los mismos, los mismos cascos, los mismos. Bueno, pero se ven, suenan mucho más fuertes, sí, y me parece que con el sonido, con el software va a cambiar y va a ayudar un poquito. Gente, la comodidad, increíble, es súper cómodo, está buenísimo, aísla un montón, la iluminación está buena, el micrófono suena bien. Estamos ante un hermoso producto, voy a bajar un poquito el software a ver qué onda, pero la verdad que genial. Nada, suena bien, suena mucho más fuerte que el otro, me gustó la practicidad del USB, me gusta poder sacar el mic, me gusta la iluminación, es cómodo, está todo muy lindo. Un producto lindo que recomiendo bastante, la verdad que está bueno. Bueno gente, Pandora ha bajado, 118 MB, vamos a instalarlo, a ver qué nos deja hacer este software de Red Dragon. Así que gente, lo instalo, una vez que esté dentro del programa, les aviso. Bueno gente, acá tenemos el software de Red Dragon, que ya lo vimos, muchísimos, es, miren, no les quiero mentir, pero si es igual o idéntico al del Zeus, mirá, si no es igual o idéntico pasa raspando. Voy a poner algo de música, a ver qué tal se la banca, este, vamos a la música del canal, desde luego, Free Origin and Soundtrack, vamos a ver, Sound Effect, qué dice esto, Camera Sound Effect. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, la verdad que, a diferencia del otro Pandora, la verdad que el software está buenísimo, es sencillo, muy parecido al del Zeus, muy parecido si no es el mismo. Y bueno, nada, después tienen el control de volumen del micrófono, pueden elevarlo desde luego, también tienen frecuencia de muestreo, tienen la voz, el eco, las voces mágicas, etc, etc. Un software lindo, livianito, muy parecido al de Red Dragon Zeus, con lo cual me deja muy muy bien, pero sigo pensando que la gente de Red Dragon tiene que tener una suite que abarque todos los productos, y no software individual, no me voy a cansar de decirlo. Pero igual, lo felicito, el software está sencillo, pero muy lindo. Bueno gente, muchas gracias por quedarse a ver el review, el unboxing del Pandora, les cuento que tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Discord, tenemos una comunidad en Discord. Por favor, Sumo ST, segundo canal, fragmentos cortos, videos cortos, requete copado, vaya. Y gente, en el muro de Sumo, les dejo el link a Paypal.me, si quieren pueden donarle al canal, en caso de que les haya servido mi asesoramiento, me ayuda el contenido que les traiga, y todo lo que ustedes quieran, y les sirva a este canal, si gustan, apoyarnos para mejorar cámaras, luces, equipos, todo lo que hacemos, siempre que podemos. Así que gente, si quieren colaborar con el canal, por supuesto, está abierto ahí. Muchas gracias, nos vemos en próximos contenidos. Chau gente. Chau. Chau.